El concierto de hoy corresponde a un disco que acabamos de editar en la serie del grupo de Chac, que se llama Linzago, y consta de temas propios en la banda de swing, de blues, de la bosa. Y con él vamos a continuar una canción que se llama Banekiem, que ha hecho referencia a que a veces los problemas de las parejas se dirimen y resuelven en la cama. Banekiem, que ha hecho referencia a la banda de swing, de blues, de la bosa. Banekiem, que ha hecho referencia a la banda de swing, de blues, de la bosa. La gente te dice Más de quien se entiende a continuar 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 Más de quien se entiende a continuar